Primero que nada, agradecer a Dios por una oportunidad más que me está brindando en la vida. Agradecer realmente al presidente Renato por el recibimiento, al club, a la torcida, que realmente desde el primer momento que estoy aquí en Santos me brindaron un cariño muy especial, muy enorme. Así que, nada, yo voy a retribuir todo eso dentro del campo, con mi trabajo. Primero, me tocó jugar ya porque, como lo dijo el profe, el equipo viene trayendo mucha continuidad de jogos, entonces aquí era llegar y poder aportar algo de mí, lo bueno que estuve preparado para poder asumir eso. Y estoy feliz, estoy feliz de haber jugado ya mi primer partido con Santos, ahora solamente a prepararse para dar lo mejor. Gracias. 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 Gracias.